Pública Nacional está a cargo del PROSAP, dependiente de la UCAR, de la Unidad para el Cambio Rural, dependiente del Ministerio de Ganadería y Agricultura de la Nación, y es por un monto aproximado de 19 millones de pesos. Es para fortalecer el programa de manejo de fuego en la provincia. Así es, esta licitación tiene como objeto fortalecer la Brigada Provincial de Incentes Forestales a través de tres bases situadas en la localidad de Yuto, San Pedro y San Salvador de Jujuy, con el objeto de poder disminuir la capacidad de respuesta de los brigadistas. ¿En este caso ya tienen los lugares para la instalación de estas tres bases? Así es, en Yuto va a ser situada en la dependencia de la Secretaría que ya está en plena localidad de Yuto. En San Pedro, a través de un comodato con el ingeniero La Esperanza, se cedió una hectárea a favor de la Secretaría para situar las bases ahí. Y en San Salvador, sobre la ruta 56, camino al Brete.